Castilla y León se situará en la vanguardia tecnológica para la lucha contra incendios. En esta línea quiero anunciar hoy una nueva plataforma tecnológica de gestión de la información de las emergencias por incendios forestales que permita mejorar la seguridad y el trabajo de todo el personal ligado al operativo y en particular del personal que participa activamente en la extinción de los incendios. En definitiva, aplicaremos medidas del modelo de éxito de los montes de Soria al resto de la comunidad.